Tu recuerdo hoy, ha venido a mi, una gran emoción sentí. ¿Por qué fue, si todo pasó, desde el día que nunca más volvió? Tú quizás no te acuerdes de mí, pero hoy en mi mente estás. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra estés. Y te llevaré aquí, en un rinconcito de mi corazón. En mi vida siempre habrá, un minuto para ti. No te olvidaré, porque tú mi gran recuerdo serás. Música No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra estés. Música 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 No te olvidaré, porque tú mi gran recuerdo serás. Música 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 Música